En la lucha libre es de suma importancia tener, además de las habilidades y la condición física, un personaje llamativo que acapare la atención de los aficionados. Desde su máscara, atuendo y movimientos característicos, cada luchador debe poseer un distintivo para convertirse en un ídolo del público. Los gladiadores suelen crear sus personajes con base en la mitología, la cultura o incluso en los cómics y series de la cultura popular. Desde gladiadores mexicanos hasta luchadores de otros países, hoy te presentamos a los luchadores que están inspirados en las historietas o en series de televisión. Ultraman Después de una trágica lesión que amenazó su carrera, Milo Ventura Chávez regresó a los cuadrilateros en el año de 1975 bajo la incógnita de Ultraman, también conocido como el cadete del espacio. Ventura Chávez tomó una fuerte inspiración en la serie homónima de los años 60. Incluso en una de sus giras por Japón, ambos personajes estrecharon la mano en medio del ring. Blue Panther Aunque existieron personajes similares antes del suyo, Gennaro Vázquez utilizó una de las máscaras más importantes del Consejo Mundial, la de Blue Panther. En una entrevista con Shocker reveló que se inspiró en la imagen de la Pantera Rosa, serie de los años 60. Dije, si hay una Pantera Rosa, ¿por qué no puede haber una Pantera Azul? El fantasma El actual presidente de la Comisión de Lucha Libre en la Ciudad de México tomó como inspiración el cómic Phantom, creado por Lee Falk en el año de 1963 para ser su personaje. Si bien en los primeros números de la historieta el personaje principal usa trajes de varios colores, el luchador retomó la vestimenta púrpura para confeccionar mallas y máscara, las cuales fueron heredadas por su hijo. Las Tortugas Ninja En la lucha libre independiente existen un grupo llamado Las Tortugas Ninja, cuatro enmascarados inspirados en los personajes del cómic creado en el año de 1984 por Kevin Eistman. No obstante, existen varias versiones pasadas de Las Tortugas Ninja. En 1990, el Consejo Mundial de Lucha Libre creó el equipo inspirado en la franquicia, pero rápido caerían sus máscaras ante el trío Fantasía. Más tarde, la empresa AAA retomaría el concepto de Las Tortugas para crear a los tortugillos karatekas en el año de 1992. Después, retornaron como las tortugas mutantes y perdieron sus máscaras ante los Simpson en el año del 2015. Tiger Mask Esta incógnita está inspirada por el manga homónimo de finales de los años 60. Gracias a su popularidad, el personaje dio un salto a la televisión convirtiéndose en uno de los animes más queridos en Japón. Si bien, varios luchadores ocuparon el personaje de Tiger Mask, Satoru Sayama es considerado el más importante, no solo por ser el primero en usarlo, sino por sentar las bases para la lucha de peso crucero. Thunder Liar, el mítico luchador japonés, ha pisado tierra azteca para enfrentarse a luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre en más de una ocasión. El enmascarado de la empresa New Japan Pro Wrestling está inspirado en el personaje del anime japonés The Go Nagai. La vestimenta que usa Keiichi Yamada retoman características del monstruo Liar desde su debut en el año de 1984. 64 64 64 64